¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Pedro! ¡Vamos! ¡Vale, Pedro! ¡Vamos! ¡Venga, con la puta! ¡Aplausos! ¡Silvestre! ¡Vamos! ¡Vale, Pedro! ¡Vamos! ¡No caes! ¡No caes, Pedro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale, duro! ¡Vale! ¡Vale, duro! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Estáis viendo el mundo yo? Tenemos máquinas aquí. Jueces, ¿lo tenéis clara la decisión? Pues, aquí vamos a contar. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Silvestre! ¡Pasa! ¡Dos! 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 ¡Dos!